Alegría, emoción, ríos colosales, naturaleza, encanto, diversión, adrenalina, personas maravillosas, comida y cultura es lo que encontrará en Iquitos, la isla bonita del Perú. Viajamos a la ciudad más grande de la Amazonía peruana y en los siguientes minutos conocerá el verano amazónico de Iquitos, su riqueza turística y todos los motivos para viajar a este lugar. A Iquitos no hay carretera, las dos únicas maneras de llegar son por vía aérea o fluvial, así que usted puede viajar a Yurimaguas y desde ahí navegar por los ríos Hubayaga, Marañón y Amazonas entre uno a tres días o tomar un vuelo desde las ciudades de Lima, Bucalpa o Tarapoto al Aeropuerto Internacional Coronel Fab Francisco Secada Vigneta de Iquitos y aquí empieza la aventura. Iquitos, la capital de Loreto se encuentra rodeada por los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. La arquitectura del Centro Histórico de Iquitos guarda recuerdos de la época del caucho, actividad que junto a la explotación de petróleo provocaron que esta ciudad sea una de las principales metrópolis del país, reconocida como una de las maravillas naturales del mundo. Nosotros tenemos ocho provincias, Iquitos es parte de la provincia de Mainas y es la capital de la región Loreto. Bueno, Iquitos en su temporada de año, como están sintiendo, hace mucho calor y ahorita estamos en la época donde el calor es mucho más intenso, estamos en nuestro verano amazónico. El verano amazónico nos recibió con la mejor gastronomía de la selva peruana. El restaurante Fiscarraldo, ganador del premio Sumun 2022, como mejor restaurante de la Amazonía, nos abrió sus puertas para mostrarnos estos deliciosos platos. Tenemos aquí una chuleta de paiche acompañada con puré de yuca. Después acá tenemos un plato típico de aquí de la selva con la patarasca de goncella. Esta es una innovación nuestra que es el majás hecho en escabeche. Este es un plato nuestro también que es espagueti en salsa Fiscarraldo. Me han contado que aquí se come riquísimo. ¿Cuál es el secreto de la cocina? Cariño, mucho cariño y dedicación para lo que hacemos. Además de los restaurantes, usted encontrará por todos lados deliciosos platos. Doña Natalia trabaja junto a un grupo de vivanderas debajo del puente de Bellavista Nanay, en la comunidad nativa de Santo Tomás, y esto es lo que ofrecen. Tengo sábalo, gamitana, corvina, sábalo con huevera, caruazú, maparate, y el rico lagarto. Riquísimo lagarto, ven en la señora Nati, más conocido como Nati. Tengo los riquísimos pescados, huevo de taricaya, y los ricos juanes, la cecina, el chorizo, el sábalo, la palometa, la corvina. ¿Y debajo del puente de Nanay? Debajo del puente de Nanay, Santo Tomás. ¿Y qué tal? Sabor a su... sabor a aguaje. ¿Sabor a azuri? Azuri, azuri. Pescado, sábalo, palometa, corvina, cecina con tacacho. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Hay de 25 con tacacho y de 23 sábalo con tacachito. Todo sale acompañado. A 40 minutos de la ciudad se encuentra el complejo turístico Quistococha. Es denominado el Cancún del Perú. Usted encontrará una playa artificial, arena, diversión, podrá disfrutar del bosque a su alrededor y un zoológico con las principales especies de esta región. 20 años tengo de guía acá y conocemos todas las variedades que tenemos acá de las plantas medicinales, forestales y ornamentales. Tenemos bastantes, muchas cosas bonitas que tenemos acá en este lugar. Eso lo denominan, me cuentan, el Cancún del Perú. Sí, el Cancún de Quistococha. Muy bonito es y es una maravilla de venir acá a este complejo turístico de Quistococha. Gracias a Dios que lo estamos arreglando, muy bonito. Todos estos días tenemos turistas porque este está a nivel mundial y nacional de todas partes del Perú. Llegan acá de Estados Unidos, de todas partes. Quistococha es el complejo turístico más visitado del verano. En Quistococha vive Guairurín, este delfín rosado que se ha ganado el cariño de todos los visitantes. Ahora vas a saludar al público con la aleta. Vamos, Guairurín. Aleta, Guairurín. Vamos, aleta. Mueve la aleta. Eso, saluda. Muy cerca. Más lejos. Muy bien, Guairurín. ¿Le estás haciendo bien? ¿Sí? Bien le estás haciendo. Habla. A ver, ¿quieres bailar? ¿Sí? Ya, un bailecito. Eso, 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 eso. Mueve la aleta, un poquito más. Eso, 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 eso. Da la vuelta. Eso, 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 eso. Muy bien, Guairurín. Estás bailando ahora. Navegar por esta maravilla del mundo, el río Amazonas, es una experiencia que usted deberá vivir por lo menos una vez en su vida. Es algo increíble estar rodeado de esta naturaleza perfecta aquí en Iquitos. Los Lodges son empresas turísticas que ofrecen la posibilidad de navegar por el río Amazonas, visitar las comunidades nativas y pasar una experiencia de entre uno a seis días dentro de la selva. En los albergues, rodeado de naturaleza y de un ambiente increíble. Nosotros en Avatar Amazon Lodge tenemos tour desde Full Day, que vamos en la mañana y regresamos en la tarde, y tenemos tour de para pernotar en la selva. Mientras más días, indudablemente más actividades. ¿Cuánto va? Empieza con 180 soles, que tenemos ahorita una promoción para nacionales y residentes por el Full Day, que incluye tres actividades. Visitamos una comunidad nativa, visitamos Fundopedrito, que es un socriadero de especies acuáticas. Entonces, llegamos al Lodge cerca del mediodía, donde hacemos la actividad del canopy. Si de aventura se trata, en medio de la selva, el albergue Avatar Amazon Lodge tiene juegos de aventura extrema. Mi nombre es David, soy aquí el encargado del parque de aventura. En esta oportunidad vamos a subir con Terry, que nos va a acompañar. Y espero que lo disfruten, lo pasen lo mejor, porque yo sé que ustedes vienen a divertirse. Iquitos en esta temporada disfruta del verano amazónico. Por eso visitamos la playa Unisuni, la más grande de Iquitos, un mágico lugar que llama la atención de turistas nacionales y extranjeros. Las motos acuáticas son parte de esta atracción. Andrés García nos recibió en su emprendimiento y nos invitó a dar un paseo en moto por las aguas del río Nanay. Como verás, acá es una playa al costo del río, arena blanca, y es más, tenemos la diversión acuática con las motos, esquí, wayboard, tubing extremo. Justamente acá mi amigo, Mateo, fue el que estuvo haciendo wayboard. Esa se llama disciplina de wayboard. Mateo, ¿qué tal la experiencia? Increíble, la verdad. Ya más o menos un mes que hago. Hay que cogerse bastante en... Más que todo el brazo y piernas. Hay muchas razones para visitar la ciudad más grande de la selva del Perú. Los servicios de alojamiento van desde los 20 hasta los 700 soles en los hoteles de 4 o 5 estrellas, dependiendo los servicios. Aunque el transporte resulta ser el más costoso por falta de conexión terrestre. Tenemos una biodiversidad amplia, podemos hacer aventuras en el río Amazonas, tenemos espacios donde realmente la naturaleza usted lo vive. Acá como Cámara Regional de Turismo, estamos viendo la forma como solicitar al gobierno, uno, para tener interconexión, o sea, terrestre con Iquitos, y dos, para tener, o sea, conexiones aéreas interregionales. Así es Iquitos y no es todo. Hay más por conocer y explorar. El Perú es grande como su gente. Conocer nuestra riqueza turística es un deber. El Perú es grande como su gente. Conocer nuestra riqueza turística es un deber.